Jugar Inferno contra ti, vale, pues ya está No hay problema, ¿no? Porque iba a ser 2-2 o Inferno, y es un poco lo que te estaba comentando Pero bueno, luego si quieres vamos desarrollando un poco lo que está Pasando con Cronair y vamos a ver que Que actuación tiene el día de hoy, porque Yo soy un poco nostálgico y Automatic Que es un jugador que a mí me encanta Que no sale de este equipo, quizás Porque lo tienen como jugador franquicia, por así decirlo Junto con Rush, pero obviamente la performance O la actuación que está haciendo Automatic es mucho superior Es muy superior a la de Rush Y no termina de tener un Equipo que le acompañe, ¿no? Al gran tinta, ¿no? Pues ahí está de momento, ronda de pistolas Club 9 defendiendo Astralis que está prácticamente Anclado a un banana, porque ya lleva unos segundos Preparando también esta desentrada Le pega las Hs, perfecto Para el jugador que está en la zona de Coffins Estas Hs, esta doble H o triple H Siempre es sello de la casa por parte de Astralis, incluso en ronda de pistolas, ¿no? Ahí está, mínimo ha sido una doble, ¿eh? Y ojo con Magic, que se come también a Vice Y Vice que busca el duelo contra Kayumbi, validez al pecho, lo consigue Rush contra Shipex Ahora poco a poco se van a ir turnando Para defender la zona de Banana Cuando muera Dupree le van a hacer apoyo De hecho, Magi ya le está haciendo apoyo Porque se está viendo que no está consiguiendo bajas Y defienden más dentro del punto, ¿no? Ahí ese pequeño trate también Device contra Automatic y es Rush Rush, perdón, que se llamaba Glaive Y ahora Rush Bueno, con tío una baja Rush K una Pero lleváis de nuevo solamente O sea, a ver Coges, tiras la doble H Al tío de Coffins Te lo quitas En el momento Ya estaba el molo tirado en triples El que está en triples ya se está quemando Y cuando está el humo para cubrirte El jugador que está en ruinas Tú le puseas para intentar acabar con él Y que el resto de compañeros puedan plantar tranquilamente Sin que nadie pueda disparar a través del humo Ni cosas Que eso sería más peligroso en ronda de armas ¿Qué pasa? Perfecto Es que no te puedo decir otra cosa Ya está O sea, es que no hay más La doble H El molo a triples Y el humo me lo salto Para intentar acabar con ese jugador Han sido dos piñas Una la plota perfecta en la espalda Y la otra lado en la cabeza Y luego remota y ha muerto O sea Genial Pues nada Y mira, se vienen con tres SMGs Magten WMP45 Yo sí que es verdad que yo pensaba que Dupree va a holdar la zona de banana más de frente Más dentro de O sea, qué decir Más cerca de ellos Pero bueno Por esas Glock y tal Pero bueno, sin más O sea, han decidido meterse en el punto Y bien gestionado Muy bien a Stalys O sea, es que No hay más que decir Pues bueno Vamos a ver cómo va también esta segunda ronda En la que también ha forzado Cloud9 Vamos a ver cómo se defiende Cloud9 Porque ya te digo El que Golden use tan agresivo a Vice Para luchar la zona de banana Una zona en la que te vas a encontrar a Magisk Que te va a destrozar Cuidado con eso Y de momento También limpiando rápido por medio Gran farolas Los daneses Jugando calmados O sea, que es importante esta ronda Obviamente porque Ha forzado Cloud9 Esto te daría otra ronda más Sí, pero yo realmente no lo saben Todavía O sea, que Ahí foro no la tienen, obviamente De hecho, la rotación que está haciendo Audi Es más hacia el punto de A Escucha las flashes Le dan la información Se la da a Golden Y automatic que ya llega, ¿no? Para pegar el humo Para la zona de ruinas Los humos que siguen Siguen en la zona de Apoyo CT A pegar una mala Vice que consiguió una baja No puede con la siguiente Tiene que recargar Vice que muere finalmente Se la lleva a D-Vice Mira, hasta también conseguían más bajas Los chicos de Astralis Se quedan en Rush Y que hay un B con vida D-Vice matabais, ¿no? Grandes poetas nosotros, ¿eh? ¿Eh? D-Vice matabais Grandes poetas nosotros, sí Buena rima Bien, Rush Rush que rasca un poquito más Ahí te he visto, ¿eh? Ves mucho Racing, tú ¿No? Ves mucho Afonso, ¿no? Este tipo de chistes No era un chiste, pero bueno La intención no era esa Y bueno Y Rush que se lleva Es acá Va a ser la segunda ronda Para Astralis Bueno, pues Hay veces que Afonso se le va mucho, ¿eh? Guau, Afonso es un grande De hecho, se reserva chistes, ¿eh? ¿Sí? Se lo reserva No lo suelta a todos, ¿eh? Se guarda Se guarda los buenos, ¿eh? Pues tiene buena Libreta de chistes Porque es joven, macho Sí, sí De buenos, malos chistes Querrás decir Buena ronda para el equipo De Astralis Sí que es verdad Que consigue bajas Vice que consigue una baja Y se quedó sin balas Se tiró un duelo eterno Junto con D-Vice Que de hecho lo mató Con la USP Así que Bueno Segunda ronda para Astralis Obviamente tiene Tiene que hacer EcoClone9 La siguiente ya tendría compra Y ahí veíamos a Rush, ¿no? Uno de los tres niños Aquellos de Ileberg Hace ya 2015, ¿no? Cuando estaba con Elise Y con Roca Y bueno Ha llovido mucho De eso Jugador que sí A mí siempre me Ya gusta mucho Sí que es verdad Que de los tres Me parecía el que tenía Menos talento Pero al final De cómo han salido parados Rush con el mayor Y en cuanto a equipo Sí que es verdad Que tanto Elise Como Rush Han quedado muy Por encima de Roca Que ha vuelto A jugar, por cierto Está jugando otra vez Intenta sorprender Se tiene que quedar Detrás del humo Vamos a ver Si lo va a pegar Exactamente para que No coman rápido Automatic aprovechando Para coger información En medio En dupla Y nada Y se echan hacia atrás Doble rotación Vamos a ver A ver que Yumbi si puede sacar Algo de info Porque se puede encontrar Por el puente A lo bueno de Dupree Que se lo come Sin problemas Yo voy a jugar lento Sé que no tienes compra Así que aquí te espero Apartamentos Es que De lejos En el puente De second mid Y gracias Si es que Conforme está la ronda O sea En esta ronda Realmente Tras la forzada Que metían antes Y la verdad es que Guardaba Muy en serio Muy en serio Astralis Muy en serio A ver Tú y yo sabemos Que este torneo Tienen que ganarlo Sí o sí Porque Porque tienen Primero El filón De Liquid Que para nosotros Es una bendición Porque vamos a ver Al Astralis De mejor nivel Sin duda En un torneo Estoy convencido de ello Vamos a ver Astralis En un torneo Vamos a ver Astralis Yo quiero ver La mejor versión de Astralis En un torneo Sinceramente O sea Me espero mucho De este equipo Para la serie de Pro League Para estas finales Juego en Rash Para acabar Una más Para hacer el triplag Para corto Tío Corta macho Cuando me dices Una cosa Encima Ya no salgo de ahí Por si acaso Le voy a jugar Cerca del Humo Glaive Disparando Tanto en la zona De Flores Como en la zona De Coffins Y Maximix Que ya ha encontrado Ultimatic Intenta sorprender Golden No es así Magisk se lo lleva Coge su CZ Y nada Y vamos a ver Magisk Vamos a ver Cómo te vas a pegar Con Vice Con Golden Ahí en la zona De Banana También te va a apoyar De Vice En esa zona Vamos a ver Esos cuatro Que se van a pelear Ahí Y un poquito Lo que te comentaba Que Al final Este torneo Más allá De lo que representa Para Astralis Que también sería Como la vuelta De nuevo A 2019 Para Para el conjunto Hay que sumarle También El Inter Gran Slam Que de momento Es Liquid El que va con dos puntos Y en el cuarto Ganarían ya Ese millón de dólares Y los chicos de Astralis Llevan uno Tenemos dos puntos Muy cerca Ahora Colonia Y Colonia Como bien estás diciendo Es que esto No lo hagan Es que lo hacen siempre Juega demasiado Atrás Golden Encima ya había Tirado Utilidad Es que Si llegas a ver El minor De NA Es que era esto Todas las rondas No 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 Te decía de Vice Es todo lo que te he dicho En la previa Y antes No 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 es este perfil de juego A parte es que juega muy solo Golden Y siempre le juegan alrededor De sacos De muro Golden no está cerca de él Ya estaba tirada Utilidad por parte de Astralis Y No le está saliendo bien a Club Nine Pero en ningún partido Vamos a ver Es la primera Pero ya te digo Me da la sensación que Demasiado sacrificado Vice En labores demasiado agresivas En un punto que defiende Con Golden Que es muy pasivo Y no No es ese perfil de jugador ¿No? Y se va a pegar Se va a pegar con Magi Se va a pegar con Device Ahí La piña no es mala Esta Hace buff Lo que sí que tiene Bueno Clonen Que es un equipo Casi siempre sin IQ 80% de las rondas Que te lleva a 3 jugadores De primeras a B Puff Magis Que gana el duro Contra Rush Automatic Con el spray A ver si puede tocar A ver si le tocan a él Que yo vi que se va Y ojo Que consiente En esa pelea En apartamentos Donde siempre está Sipi Simplemente para que El jugador que está No pueda rotar No se espera Que haya segundo jugador Te esperas que se quede Solo un Lurker No dos Pero con 3 jugadores Astralis No hacía falta Que llegase Dupri aquí Que de hecho Limpia completamente A Clon9 Y le sale A pedir De boca Es No me gusta esto Y mira que te lo he dicho Antes de empezar el partido Exactamente lo que pasa Esta ronda Venga va Ánimo Sí pero también Me tiran dos molos Bueno me da igual Tengo que ir hacia adelante Si o si A ganar el duelo Del jugador que está En la zona de Tocones Pues no Si te tiran un molos Pues bueno pues te vas Porque luego te van a cargar H es Astralis Utilidad te va a caer Fíjate Y encima Claro GoldenEye también Por intentar apoyar Llegaba tarde Eso es como utilidad También Las piñas Ahora el muro También adelantado Juega muy 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 rápido A Astralis también Para ganar las posiciones Para ganar las posiciones Lo de siempre ¿No? Device Magix Básicamente Apoyo por parte de Glaive Ahora porque quieren otra de esa zona Pero luego Glaive puede bascular Tranquilamente Primero porque es el jugador Que bascule Y segundo porque La C4 está atrás Pero bueno También la podía recoger Sipis Y jugando a su estilo Jugando bien Y a ver Seniki Es que el punto de B Para Clon9 Resulta donde Aquiles completamente Pero es que eso Lo sabes Bien del jugar Si De la poca exposición Que has tenido ¿No? Esta semana Bueno no En Inferno No he tenido exposición Esta semana En el minor DNA Pero de lo buena No ha sido Eso es Pues bueno 4-0 el marcador Para Astralis Ronda De trámite Para Clon9 De momento Estáis jugando Un ritmo bastante Lento Jugando muy en serio Astralis De las 5 rondas Que llevamos De momento Las 4 han ido al punto de B Todas Y por ahora No han atacado El punto de A Y a ver si también Quieren intentar Hacer algún tipo de ataque A o qué Pero por ahora Astralis Muy centrados En ganar banana Cuando le ha pasado La C4 De Ibai Te ha dado la sensación De que iban a ir al punto de B Van a pegar utilidad Automatic se va a quedar Anclado en el punto de B Van a tener a 3 jugadores Seguramente Vayan a hacer bastante daño Magic Como estamos viendo Y van a entrar los 3 jugadores En la zona de Farolas Que va a ser 3 para 2 En el punto de A Y Libro Bien jugado Pero Magis Compañero Ojo Que yo intento conseguir una baja Y vais a hacer Cifrag Ras que muere Para Dupree Y va a plantar ya El conjunto De Cloud9 Perdón De Astralis Ya le gustaría Ya le gustaría A Cloud9 Jugando muy en serio Astralis Todas las rondas Jugando lento Provocando los movimientos Provocando el fallo Ha provocado Perfecto El 3 para 2 Sabía que iba a forzar La rotación Y encima Todo el daño Que iba a hacer Magic De Libro Jugando muy bien En serio O sea Ojo No quieren tonterías Pero para mi Estas finales de Celebro League Me parece En uno de los mejores torneos Primero Por como viene Astralis Que viene con necesidad De ganarlo Astralis viene Con el cuchillo entre los dientes Viene con necesidad De ganarlo Tienes un Team Liquid Que viene un poco relajado Porque es verdad Que han estado de medio vacaciones Antes de empezar Se han ido Creo que a Pogrecia Hay cosas así Antes de venir para acá Y bueno Estaban medio vacaciones Pero tienen que ponerse Las pilas de nuevo Y me gusta bastante Un poco también Lo que puede traernos Vale eso es Y ahora se va A hacer el bani con su compañero Ras perfecto Se lleva al jugador Que estaba Se lleva Dupri Que estaba en Ah no 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 se ha jugado Estaba en ratas Estaba en apartamento Buena baja Alivia presión Pero utilidad rapidísima Por parte de Astralis Para que aunque consigan esa baja No puedas quedarte con esa zona Ni puedas jugar agresivo Para que te limpien A otro jugador Reaccionando a Astralis Muy rápido con la utilidad Y se van a ir al punto de B Antes de que haya una rotación Por parte de Automatic Que es el que siempre rota Y provocar el 4 para 2 O la superioridad En el punto malo O en el punto de B Llega la utilidad Tiene que dar el call Automatic no llega Se va a bustear en triples Vamos a ver que tal Se va a quedar ahí Va a ser un 4 para 2 Auti que tiene que llegar En apoyo rápido Ahí lo sabes Nuestra falla muchísimo Vice que consigue hacer Refrag sobre Golden Pero hace lo propio Magisk Ya el Automatic Lo tiene muy complicado Perdona Y nada Ahí se queda Automatic El primer en rotar Abriendo ángulos 3 para 3 Vamos a ver Muy arriesgado Y si le sale bien Ahora ya puede jugar Agresivo a zona de ruina Magisk Y encima se la lleva Que bueno el Magisk Le pega el casco Que Junbi Pero bueno Y Rasa 5 de vida Entre el arma que llevaba Más que fue atravesando Creo Pues se tiene que ir a salvar Rasa Esa Sexta ronda Para Astralis Y bien Porque Sobre todo Denotan La concentración Y el que Consigue una baja Rápida Cloud9 Y me defiendo Con utilidad Para que no te quedes El control de esa zona O no me hagas otra baja Y ya si que sea un 5 para 3 Por lo cual Me defiendo con utilidad Gasto el tiempo Y me voy al punto de B Realmente No sabía si la rotación Podía estar hecha Por parte de Auti Entran sin hacer Sin hacer ruido Pegan utilidad Y no entran de primeras Para que realmente Ese jugador Que siempre derrota Que es Auti No sepa realmente donde es Hasta que no aparecen No dan esa info Cuando ya pegan las flashes Porque no es que sueltan los humos Y entran Es que sueltan los humos Y se esperan bastante segundos Para intentar confundir al rival Y bueno Y sobre todo Golden Que en la situación de triple Si tienes que conseguir una baja No la consigue Y aunque haga Refrag Bice Pues obviamente Ya te han entrado 3 tíos Pues tal cual Coreano Vamos a ver Esta pausa que llega Por parte de Astralis Curiosamente Que tiene esa Mira Esos 3 jugadores Que están en la izquierda Tienen un perfil bastante defensivo Y claro Te estás pegando con gente Que tiene un poder de fuego Muy alto Entonces Inrash no está en su momento Y Automatic solo No es tan bueno Entonces Tiene problemas Cloud9 Es que lo del minor Pues ya ves Y luego encima Los problemas internos Que deben tener De rumores Ya de cambios Pues se juntan muchas cosas Encima Que estás jugando Con un Astralis Que tiene pues Un poquito de sed ¿No? De demostrar Un poquito Como que tiene necesidad De demostrar Que esto es lo contrario A tener sed ya directamente Para mi gusto O sea Ya te comentaba Que bueno Para mí Tanto Astralis Como Liquid Son los grandes Equipos Y se me junta también Con Mouse Sports Que creo que también Puede hacer una muy buena final Si tuviese que salirme Del guión de Astralis Liquid Tanto para esto Como para Colonia Como para el mayor Es Mouse Sport Yo es que tengo Pierna y media En ese barco Yo para mí Es el tercer equipo De esta Pro League Seguramente Hay que ver un poco A Boomich ¿No? También Hay que ver a Boomich ¿No? Como rinde Pero bueno Más allá de eso Realmente ahora Para la final De Pro League No se fía para nada A Clone 9 Porque ya le han hecho Por así decirlo Tantos baiteos O tantos fakes O jugadas lentas Que ya Automatic para rotarle Cuesta También es una ronda De pistolas Es decir Tampoco pues Te la juegas más A tener esta Y a otra cosa Mira Lo único que he hecho De menos En esta Pro League Es Anavis Anavis claro Sí, sí Anavis Lo he hecho en falta Claro, claro Y más Y más Y más Y más con el cambio Que comentabas De Boomich O sea Para mí Es otro equipo Que podríamos haber tenido Ahí en cuenta Para la final Y realmente Ya más equipo Más allá de esos tres Que te he comentado Yo creo que Complicado Habrá que ver un poco Vamos a ver Yo he hecho en falta Vitality Pero es que claro No está ni en Pro League Claro, claro No está en Pro League Pero más que echar en falta Me refiero de lo que hay Para Uy, a ver Hay equipo que puede sacar Una baja así Pero no puede hacer Nada más contra Glaive Doble para Automatic Device Que hace el Refrag Rush Solo En el 2 para 1 Esto es más que complicado En una ronda Que tiene solamente Compra de pistolas Es verdad que sufre mucho Astralis Pero jugándola Todas las rondas Muy tranquilo Muy seguro Estaban tryhardeando O sea En todo el sentido De la palabra ¿Eh? ¿Y Rush Que se lo Lo va a intentar? Sí ¿Qué bacha Apex? Espérate Y Device Que también Lo tiene localizado Parece que Rush Tiene info Se la juega el tirón Se la juega el tirón Pero es don't fake Y se lo corta a Device Haciendo un cálculo Perfecto del tiempo ¿Y el AWP? No ¿Va a coger el AWG? Mira Esto obviamente es inferno Prefiero coger la AWG En vez de coger el AWP Y bueno A mí no me parece mal Lo que ha hecho Rush En una situación Seniki de 6-0 Y va a poder comprar Igualmente me parece Es que a por eso Podrías comprar la siguiente ronda Está bien hecho de hecho No Pero lo que estamos viendo es Pues bueno La apisonadora Es apisonadora Y es jugar muy serio Contra un equipo Que quizás no te fuerza A jugar tan serio Pero es la importancia Del torneo Y de las sensaciones Y que no te la quieres Y que en un B1 No te puedes Yo me alegro de verlos así Yo también Yo también Creo que Es un poco lo que esperábamos También obviamente Es inferno Que es un mapa muy bueno Suyo Con las piñas Uf, uf, uf Device Que se queda ahí A 9 de vida Ya lo sabe Lo sabe Lace completamente Después de ese disparo Se va a ir de ahí Va a bascular Se queda atrás O en control de la rampa De Ibai Primera ronda Tras 7 Vale Le pega la Che No se podía quedar mucho tiempo De Ibai detrás del humo Porque una bala mal tirada Te podía Te podía matar Primera ronda Corean Que gana Que gana Cloud9 Banana Completamente de acuerdo Seniky Bien visto De hecho Fuerzan que se se nace atrás En el punto de up Cuando realmente Quieren acabar con los jugadores De banana Porque están Como baiteándoles Para que salgan De esa zona Pero no es suficiente Vice se queda detrás del humo Tranquilamente Y golden Detrás control de farolas Control de medio Para ellos Bastante control de mapa Por parte de Cloud9 Vamos a ver Pinta bien Ha habido de repente Como un cambio de mentalidad Y están Cambiando cosillas Así que vamos a ver Cómo los gestiona De hecho El hace cuatro Estaba esculando Y tiene que limpiar Ese jugador cerca Pues se la pega Gleip Verdad Que pena Buena baja Por parte de Keyumbi Vamos a ver La rotación Tiene que llegar rápida Por parte de Keyumbi De hecho Está llegando Se queda golden En el punto Está por el apoyo Muy bien Y se tira abajo Bien golden A ver si puede Hacer también la siguiente Se lleva a tu pri Es que Asomaba Se queda en un 3 para 1 Situación de clutch Que le gusta mucho Al danés Y a ver cómo quiere Intentar asumirla De momento Le disparaban Sabe que tiene un jugador Ya llegando por banana Amarillo Y a Kayumi Se lo va a llevar No se lo lleva Primer error Sabía que tenía un jugador En banana Quería acabar rápido Con el jugador Que venía por ruinas Por confidence Para quedarse ya Él con esa zona Y poder jugar ahí Para poder luego Dar la vuelta Y también gestionar Al de banana Como al jugador Que te podría llegar Aunque él no lo sabía Por la zona de Apoyo CT Y bueno Y a Andrea Es que pierde ese clutch Y no todos los días Son fiestas Primera ronda Para el equipo De clonar Y como bien dices Oye pues Providencial Ese control De banana Que al final Solo le sirvió Para darle tiempo Porque la primera bala Se la lleva Vice Es que Vice No tiene que jugar Tan agresivo Lo seguiré diciendo Pero buena gestión Pero buena gestión Por parte de Golden Que se queda en primeras Y después de conseguir La primera baja Se tira abajo Tranquilamente Con un buen timing Ya con apoyo Por parte de K.Jumbi Ya consigue la segunda baja Y da el tiempo suficiente Y las bajas Para que pueda llevarse La primera ronda Clon9 Bien Bien Golden Ya fíjate Como con la utilidad Lo que te va a mostrar Clive tiene la posición Antes de Divice También Pero se está jugando Mucho más lento Lo de Astralis Para intentar Ganar sin problemas Es que esto Consigue la baja Sobre Clive Bien Le sale bien Pero es que Al final va a llegar Un momento Que va a llevar A tres jugadores Astralis La siguiente ronda Y no vas a poder Seguir de ahí A ver Auti Ahora ¿Le va a ver el arma? ¡No! El timing Se la ha dejado En bandejita de plata A Dupree Que da rascas Sin problemas Esto puede ser sin duda El cliente de la La ronda RAS Contra Divice Se lleva Por la espalda Por la espalda Y se lo lleva A Magisk a Vice Cuando le estaba Cogiendo la espalda Y Dupree hace lo propio Con RAS Ahora ya puede marear Es un 3 para 2 Claro Ahora que pasa Van a lanzar ese humo Que Yumi Que va a escuchar a Divice Y consigue la baja Sin problemas Divice Pero buena baja Por parte de Sipis Que he cortado la rotación Le está escuchando Aquí Yumi Y Lo ha escuchado Lo ha escuchado Lo espera ¡Uuu! Se lo lleva Y tiene la C4 1 para 1 Y el dios De los clashes Que no tiene Mejor El movimiento Que yo enví Muy bueno Antiguo compañero Antiguo compañero Y se lo lleva Sipis Si que es verdad Que en un 1 para 3 No Pero en 1 para 1 Ni 70% El 70% Que tiene el señor Don Andreas Pues ahí está ¿No? El 70% De las veces Va a pasar eso Que va a salir En nombre de Sipis Como vencedor Del 1 vs 1 Y 8-1 Para Astralis Y Clon9 Que comprará pistolas Y luego la siguiente Ya compra Se resete ¿Han forzado? ¿Eh? Han forzado ¿Han forzado? ¿Del todo? Sí, paralelo Vale O sea, al menos Habían que comprar Sí, porque están en bonus Da de cuenta que con la nueva economía ¿Sabes? Venían perdiendo Aunque luego ganen una ronda Solamente te echan hacia atrás un bonus Entonces Forzan Y luego No, no Bueno Bueno, hay una cocción de 2K Realmente Está bien Está bien la compra Para luego poder comprar full Sí, había esa M4 de automática Al final Si llegan a forzar Luego vas a poder volver a forzar Pero no va a salir full utilidad Y ojito ahora Rush Que consigue una baja 2 con la FaisB 3 para Rush Madre mía Que bien la acción Por parte Del estadounidense Ahora Magix Que hace el refrag Vice contra Device Y Magix Que planta 2 para 1 A ver que puedo hacer ¿Y para Pito o para Balcon? Para Balcon No me gusta nada Lo del Molo ¿No te gusta lo del Molo? No A mí es que me gusta El mapa bastante limpio Yo entiendo que está Muy la moda De poner todo y tal Y todo el mundo dice Oh, increíble Todas las cosas que pone en el mapa Pues a mí me gusta limpio Pero bueno A mí me gusta Que salga el Molo Pero como salía antes En un círculo naranja Y punto Toca la bomba Para que salga Y el duelo que se lo lleva a Golden Va a tener tiempo para defusar Sin ningún tipo de problemas Tiene Keith Ahí vemos a Rash Bastante serio ¿Protagonista de la ronda? Joder, triple kill con ¿Hola? Uff Que no El ataque No, y ahora puede comprar De hecho debe de forzar Aquí Astralis Sin problema La ronda por parte de Rash Con la Five Seven La Five Seven, macho Lo hablábamos antes Que vuelve Que vuelve Y yo que me alegro Fíjate Qué gusto da Hacer esta imagen Contra Astralis Tiene que ser La mejor situación del mundo ¿No? Le quedaban 8 balas En el cargador Creo Y bueno Segunda ronda Para el equipo de Cloud9 Y nos han puesto Como lo ve Cloud9 Sí Básicamente Vamos a ver A ver si tienen algo más de luz Después de esa ronda Lo de siempre Muchísima utilidad Zona de banana Como llevan a 3 jugadores Y Vice lo está peleando También hace lo propio El equipo de Astralis Llevando a 3 jugadores Usando utilidad 3 de ellos Y esto es Hiroshima y Nagasaki Todo junto Se han dado cuenta De que al final Si gastan esas 3 HE Pueden sacar algo Pega el humo Para que Vice Se pueda seguir quedando En la zona de banana Pega la flash Vamos a ver Abre el ángulo duple Y se tiene que ir Está muy tocado Y no puede seguir intentando Pusear esa zona Automatic va a aprovechar Para saltarse el humo Bien Bien gestionado Ahora se echa hacia atrás En la zona de Acción esa Y Sipix que no puede hacer Refrag Tiene que esperar Por si tiene un jugador En corta Bastante bien gestionado Por parte de Club Nine Y que John B Intentando sorprender Vamos a ver Porque le puede coger Por la espalda A Dupree Y al final 3 para 1 y medio Por así decirlo Y a ver a Auti Que tiene una posición Bastante buena Dupree que quizás No se lo espere Y listo Porque está intentando Buscar duelo Con el último jugador Que quedaría en el punto de B Que es Vice Lo que pasa es que lo está jugando Muy atrás Saltando Y se va a echar Dentro del punto Y Sipix tiene que jugar rápido Lo sabe Creo que tiene ya la info También Vice Puede ser Porque está pulsando Muy rápido Vamos a ver por timing Si se va a querer cubrir De abajo Se va a dar tiempo Y al ratón de Sipix Debería decir Si le están comiendo En la zona de medio Intentar centrarse En limpiar a ese jugador Que es Golden Con ese duelo A través del humo Vice Tenía la suficiente atención Para que llegase Golden Y consiguiese acabar con él 8-3 Parece que despierta Y despierta Gracias a esa agresividad Sobre todo en cuanto a utilidad Por parte de Clone9 En la zona de Banana Así que estamos viendo Que Vice está Quedando el control De esa zona Agresivo Sufriendo daños Por esa utilidad Como era previsible La utilidad Por parte de tres jugadores Por parte de Astralis Para tomar esa zona Debido a toda la lucha Que está Haciendo Clone9 ahí Y que Vice Está quedando muy Adelantado Igual tres rondas Tres rondas Oye De momento Yo te digo Parece que han descubierto El fuego Los de Clone9 Para intentar parar Ese momento en Banana Tres molos En Banana Por parte de Clone9 Si Si los humos más Resetean Y bien Rast Nada tiempo suficiente Que Yumi Ya está llegando Por arco Aunque el Stryfer a largo Consigue acabar con Device No con Glaive Y plantas Estralis Que era el objetivo mínimo En esta ronda O sea que tampoco está mal Cuatro rondas Bueno Espérate Cuatro rondas Uf La piña La piña De Yumi Cuatro rondas Para Clone9 ¿Cómo lo ves? Cuéntame Maquillando Sensaciones Maquillaje ¿Crees que es Un poquito de maquillaje? Yo creo que ha habido Un cambio Un punto de inflexión Por así decirlo En Cloud9 Cuando han descubierto De repente el fuego Con Banana Que se han dado cuenta De que es como Paran a Astralis Es que es verdad Ha sido como De repente Tiramos el triple molo Tiramos el triple piña Y anda De repente Dejan de estar aquí Obviamente No tienen espacio Para andar ¿Sabes? Entonces claro Eso sumado a que Por ejemplo Eso es lo que haría Bascular toda la atención Por parte de Astralis A la zona de medio Pero es que Rast Está consiguiendo bajas Si consigue bajas Algo se echa hacia atrás Pero las bajas Están hechas El daño está hecho Automatic también Jugando agresivo Con los humos ahora Se echa para atrás A ver Consigue una baja Se echa para atrás La primera que tiene Automatic En este mapa Que muchas veces No tiene impacto Porque se pasa más tiempo Rotando Sí O escuchando info Eso es lo que estaba pasando En las primeras ocho rondas Sí Que lo veías Que estaba dando una vuelta Para allá Otra para acá Otra para allá Otra para acá Y no hacían nada realmente Si no es un equipo Como Astralis Que hace tanto fe Que juega tan lento Que te marea Que te provoca superioridad En sitios Y te está obligando A moverte continuamente Si es un equipo Más estático O más directo Automatic Tiene mucho más impacto En este mapa Por supuesto Es un mapa Que junto con 2-2 Obviamente Clonen Lo he jugado muchísimo Y yo creo que esta ronda También es Es importante Porque bueno Aunque Clonen Lleva ahora 4 Metidas y todo el rollo La economía Bueno Solamente Golden Es que se salga un poco Doble molo En esta ocasión También pega El molo Va a limpiar ahora VICE La maderas La guerra de frases La zona de banana De nuevo un molo Doble HE Muy bien timeado Por parte de Clonen No llevando 3 jugadores Llevando 2 La utilidad de los 2 jugadores Debido a esas rondas ganadas Que estaban Toda la compra Miedo me da Device Que se pone ahora Por delante Cae el MOL Y quiere jugar Alexivo Vice Y se pasa de revoluciones Device de nuevo Doble para Cliffy Para Magix Consiguiendo esas 2 bajitas Contra Clonen Perdón Y Se queda esto en un 4 para 3 Corean Si 4 para 3 Pero lo que tiene que hacer Astralis es meter el freno Han pasado de revoluciones Los daneses Automatic Que puede sacar aquí De una baja Y se llama Magix Glaive muy tocado Glaive que no puede asomar No debiera Ahora si No lo ha visto cerca De cerca no lo sabe Le está escuchando Y se la va a pegar Glaive No había escuchado El que estaba cerca Y a ver Obviamente Va a pegar el humo En apoyo CT Pega la flash Por si acaso Ya había un jugador ahí O tienes uno en flores Y luego Ra se va a encontrar el humo Tiene un pequeño gap Si Bueno Suficiente Vuelven a tirar el segundo Y quizás se da la información Que tiene un gap No va a poder pushar por ruinas Puesto que estaba en molo Bien gestionado El plantel Por parte de Astralis La utilidad de 10 Y Cloth9 Que Bueno Tienes al golden con 7k Si es lo que te voy a comentar Que igual lo intentaban Para comprar Luego en la siguiente forzar Pero Vas a ir a la 14 mal O sea Vas a forzar en la 14 Y en la 15 Vas a estar en la B Como pierdas Porras Consiguió una primera baja Contra Glaive Dupree consideraba Que hay un bi Dupree que juega con el humo Desaparece de repente Cual fantasma El bueno de Dupree Que asoma De repente Y consigue Y llevarse ese duelo Ahora estalla con la bomba Y obliga a que se muera Dupree Ah bueno La ronda es mal marcada Que es al fin de lo que cuenta Si si Al fin y al cabo Obviamente es lo que importa No viene la ronda para Astralis Después de salir lucha De la zona de Banana Y está claro Que era cuestión de tiempo Que Astralis fuese a llevar Más efectivos allí Tengo curiosidad Por un poco Como gestiona la economía Ahora Cloth9 Por esta ronda El caso es que llega Automatic Forza No sabes la información O sea No tiene la información De los jugadores Que pueden Banana Pero él si que la busca ¿No? Agresivo Entonces eso Si que le penaliza Y ahora de nuevo Llevando a los tres jugadores Bueno Pero dos bajas Importantísimas ¿Por qué? Porque esta ronda Para Cloth9 Era la compra Que si no Para la ronda 15 Se quedarían Sin nada Era cuestión de tiempo Que al fin y al cabo Astralis Llevará a tres jugadores También Y Juego que refuerdan Antimática A Kayumbi Fíjate Que pesadilla Es Banana Con Es que es constante Juegan de más agresivos Si les ha salido bien Un par de rondas Pero es lo que te digo La tónica general De llevar a Baiss Tan agresivo Pero no solo pasa En este mapa En tus dos también Les llevamos ya Agresivo No se lo espera Vamos a ver el daño Que puede hacer También debe ser Starhead Punto uno No puede poner otro Refrae por parte de Magix Que ya lleva dos bajas En esta ronda Autimática Ahora también Juegan de más agresivo Castiga y consigue Llevarse Rascar a Magix Está buena Pensándose y de hecho Haciéndolo La posición de Raz Es muy buena Les va a pillar Muy bien Raz Parando en seco También por 2% Que bien Pusando el control Soltándolo Y ganándole ese duelo A Raz Que buena Autimática está en todos los sitios Y device que sale Directamente a buscar Autimática Consigue llevarse Google Online es como Es muy yolo Es como Tengo que llegar a los sitios Y conseguir una baja Sí o sí Cabezones Son muy cabezones Vale Pues entonces Después de eso Autimática O sea Consigue la primera baja El primer ha sido perfecto Ha visto la C4 El otro jugador Le tiene que salir Tal No pasa nada Te da la vuelta por librería Te vas al arco Que te va a plantar Sí Pero bueno No sé Tienes opciones De ganar esa ronda ¿No? Cali ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El juego de la espera De device era bueno Pero Ya También hay un poquito Un lucuo ¿Eh? Autimática Bueno Vamos a ver Lo que comentábamos Esta ronda Que es Cuanto menos complicada Para Cloud9 Por el mero hecho De que no tienen compra O sea No había economía Y se van a ir a 15 Pues probablemente Cuatro jugadores Sin apartamentos Por parte de Astralis Sí Es normal En la ronda de pistolas No quieres ir a apartamentos Y si vas a apartamentos Pues vas con cuatro tíos Ahí está Y de momento No se sufre ninguna baja Ahora la diamática Si que voy a arrancar alguna Pero es Chapex O Sipix Quien consigue el refrag Dos con vida Vice y Golden Golden y Vice Golden que asoma Leve Dupree Está en cajas Está en el side Está empezando también A ejercer presión D-Vice D-Vice que está llegando Por larga Va a coger la espalda Como bien dice Ese Niki Con ese Galil Y van a quedar las rebajas Pues no Le llegan las rebajas a él Por hablar Ahí está Sí Vais que se lo lleva Y tienen la info De que están todos aquí Pues vámonos Está claro Ahora que muere Da la info Yo quiero meter el humo No, no Claro, claro Si tiene la info Pasa que Vamos a ver Ahora si lo pega El segundo jugador Dupree tenía ¿Quién entró primero? Glaive Glaive Y una secuela Y ala No puede con Golden 2 para 1 Se le complica la ronda Ah, no, así A Astralis Ramos en llegar Dupree también Que todavía estaba En el punto grande En A Va a lanzar el Molly También puede estar El jugador Se quema Se quema Se quema Golden A 7 de vida ¿Pero qué es esto? Se queda nada Lo estaba escuchando Dupree Y nada Se nos hagan el humo Va a ser Dupree El que va a acabar con él 11 a 4 11 rondas del lado Terro Por parte del equipo De Astralis Jugando muy serio Más serio quizás De lo que te propone El partido en sí Porque hemos jugado Club Nine Y la forma que tiene De luchar la zona de banana Muy serio Trabajando todas las rondas Sobre todo las rondas En las que no tenía Compra Club Nine Con el martillo Totalmente Corean Hacemos una breve pausa Y volvemos enseguida De cara a la segunda parte Entre Astralis Y Club Nine Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Veneo, Corean, Astralis justo enfrente, dándonos un inferno, una masterclass de cómo se juega el inferno, ¿no? Sí, una masterclass de cómo jugar serio contra un equipo que quizás no te proponga jugar tan serio contra él Pero claramente ya mostrando la actitud de Astralis con la que viene hasta finales de la Pro League Ronda de pistolas, si pisa, agresivo, va a pegar la flash Cuidado con eso, se tiene que echar hacia atrás, el jugador de Astralis Y en parejita, ¿no? Sí, está haciendo, y es que consigue una baja ¡Oh, qué bien, Automatic, súper rápido! Sipix que hace de atrás sobre él, se echa hacia atrás, sigue peleando Gleif que consigue llevarse a ras en distancias cercanas cuando tenía desventaja de arma Y ahora ya se puede recolocar, reposicionar a Astralis sin ningún tipo de problema Y está esperando Sipix tranquilamente, Dubri que le pega a la habitada Y consigue también llevarse a Kayumbi con esto, ronda para Astralis Bueno, jugarte un duelo con un tío que lleva una VSP, tú con una Glock, en la zona medio de inferno No es lo ideal, la verdad No va a salir bien Y 2 de 4, Corean 8 de ventaja, más 8 para Astralis Y... No se ha habituado en Astralis ver una agresiva así como la que hemos visto en la zona de medio Y más cuando el jugador que está en la zona de banana, que se quedaba solo, se defendía con una flash y ya, ¿no? Para tratar de cortar un posible rush Autimatex súper rápido, se lleva a Magis, uno de los jugadores que le está comiendo espalda Pero refraga por parte de Sipix y ya a partir de ahí tirándose su duelo a larga distancia Siempre va a salir vencedor, o debería salir vencedor El equipo que porta las VSPs Doble molo por parte de Astralis en banana para que no le jueguen agresivo Clone 9 Y ahora ellos haciendo lo propio, ¿no? Cogiendo la zona de Toconos y quedándose ya en la primera esquina Y controlando esa zona ¡Guau! Nadie, Vice, uf, pierde ese duelo con la ultimática A la Dupree desde... Muy bien, Magis Muy bien, Magis, como era su compañero Iba a poder salir del busteo Vice, no se esperaba un jugador tan atrás todavía, Glaive 3 para 3 Muy tocados los de Clone 9 Salvo Kayumbi Y Kayumbi que muere No, Vice, perdón Subido en sacos, no te lo esperas Golden a 19 Un spray tonto de Sipix se lo lleva, ¿eh? Sí Según vea las balas, quizás ¿Qué han jugado esto todavía por parte de Clone 9? Tampoco puede jugar demasiado agresivo Sipix Para la UMP ahí está muy bien Jugar en primeras Es una posición muy buena De hecho puede llevarse las dos bajas sin pestañear, ¿eh? Vamos a ver cómo lo gestiona Si se mantienen primeras después de si consigue la primera baja Uf, de momento consigue Dupree La de Golden Dupree que solventa Soluciona la ronda Al final para el conjunto de Astralis 13-4 Sí es verdad que perdieron a los dos jugadores Astralis Pero bueno, ese bonus no De 300 dólares extras por matar con esas SMGs Está ahí Ya vamos a ver, ahora sí que tiene compra Club 9 Va a ir full a cash Vemos 4 humos y 2 molos Vamos a ver si te van a jugar agresivo a la zona de banana Y también un poco como leen la economía rival D-Vice con 9P Molo, doble molo Sí Y de momento Astralis que no ha querido ni dar info ni nada La piña ya, la primera piña que impactaba sobre Vice Dejándolo a 60 y luego a 60-40 Bien, Vice Contra Sipis Glaive que también muere Doble para Vice Que bien, que bien Golden a 23 Y van a jugar agresivo Van a jugar rápido Y vamos a ver hasta aquí punto Buah, qué buena Pasa que queda otro jugador ahí Quizás se piensan que no puede haber ningún otro jugador lurkeando Y ahí tiene que tener cuidado sobre todo Dupri que tiene acá Dupri es muy pesado Ya Y cuidado con ese movimiento Con un par de demás Que puede poner la espalda La espalda está en librería Oye, están en un 3 para 3, eh Están en un 3 para 3 Cuidado, eh Lo ha escuchado, lo ha escuchado Lo ha escuchado Buah, cuidado que se pueden Le pueden dar la vuelta a esta ronda No te creo No lo tienen demasiado complicado Cae ese humo a primeras Deja en oscuro que no te la esperas nunca Cae el molo a triples Vice que sigue, se mantiene Tienen otro molo, eh Tiene un molo Dupri Lo que pasa es que está llegando muy tarde Y la piña No va a tener tiempo para tirarlo Tienen que rusearlo prácticamente Se queda sin tiempo Se queda sin tiempo Se queda sin tiempo Se queda sin tiempo ¿No intenta Magis ahora sí? Consigue una baja Explota una automatic Consiguen las bajas Pero Magis va a morir No Uff El brito también se queda cerca Ojo, eh Pues mira No consiguen la ronda Pero consiguen hacer muchísimo daño económico Y recuperar armas Pues al final Bien gestionado por parte de Astralis, eh No quiso acelerar más de la cuenta Para ganar esa ronda Pero sí para conseguir esas bajas Asegurarla, por así decirlo Asegurarla en cuanto a economía Claro, claro Sí, no, no A otro nivel, eh Astralis, eh Eso es Claro Pongo la ronda Pero lo que es económicamente Hablando Sí la gano, ¿no? Muy bien Está doble de Bice Y aquí es que por utilidad solamente Con una piña tonta Dupree puede conseguir esa doble baja fácil Pero bueno Vuelve a jugar muy rápido Cloud9 Y ojo, ti Mati Que se está en el bolo Y si ves que Obviamente responde Sí, el problema es que no tiene nadie cerca La piña buena La doble La piña por parte de Bice también es buena Que se lleva así Y consigue también acabar con Magis Y haciendo muchísimo daño Bice Ahora sí del lado Terror en la agresividad Tiene impacto Y Grave con la UMP El mejor jugador del mundo para mí Con este arma De largo además Se va a quedar solo en el punto de B Y a esperar Oye, Cloud9 bien del lado terror Agresivo Consigue trabajas Sí, al menos se prenden, ¿no? Sí Esto seguramente lo que vaya a propiciar Es que Astralis te vayas Llevar a tres jugadores de primeras a B Rápido Y que echen para atrás Y vas a gastar toda tu vida en vano Y a ver cómo entra después Vamos a ver Y se la van a jugar a un stack Pues mira Ni tan mal Sí, porque a una mala Bueno Se guardan las armas para la siguiente ronda O sea que tampoco está mal O te montas un stack Y te puede salir bien Por eso, por eso te digo Que a la más mala de todas Por supuesto, Sineke No vas y ya está Está metiendo presión Ras Sacando toda la info La bomba Parece que puede dar la vuelta Vamos a ver el timing por parte de Device Porque esto, claro Es también mucho cuestión de suerte El timing que puedas tener No lo ha visto No lo ha visto No lo ha visto Pero yo creo que lo ha escuchado Sí, sí, sí Lo ha escuchado ¿Tenía la info? Sí, sí Y se va a dar la vuelta El equipo de Cloud9 A falta de 15 segundos Sí Le da tiempo de sobra Vamos a ver si Device Desde librería Llega a tiempo Para pegar esa primera bala Va a explotar el humo Ahora ya le cubre Va a pegar la Che Menos mal que no era Vice Y que estaba plantando Porque si no podía haber muerto Y vamos a la decisión Que te nostrales No, la kit de 19 Tampoco te creas tú Que podía O sea, se va a caer a 5 de vida Y Dupli tiene kit Le tenemos que esperar a que llegue Vamos, Dupli Avanzando en parejas, ¿no? Tiene que ir el jugador Que está mirando a la par Con el de apartamentos Y Dupli que dice A ver, órdenes ¿Qué hago? ¿Me voy? Sí, pues nos vamos Pues tal cual No puedo hacer Mucho más Si acaso sacar Esos exit frags Pero Realmente está aquí O sea, yo estaba mirando Y me he quedado aposta Vice ha quedado 3 Estaba a 24 Ojo O sea, eso no lo estaba calculado Al límite Al límite Eso no estaba calculado Eso no estaba calculado Si llega un equipo Que tenga calculado Y medido La distancia de explosión De la bomba El dueño que te hace Venga, GL Ya, chaval Estaba a 24 Se había quedado más tiempo De la cuenta Y hasta a punto de morir Bueno, muy bien Vice Poco hay que reprocharle Porque aparte de que Se queda vivo Consigue esas dos bajas En la zona de banana Me está pareciendo Me está pareciendo Quizás el mejor jugador De clone Fíjate También al que Le están obligando todo el rato Hace cosas Ahora están viendo Dentro de lo malo No está mal ¿Dónde son agresivos Desde el lado CT? Las zonas de banana ¿Quién es el agresivo? Vice Luego estás del lado terror ¿Quién es el agresivo? La zona de banana Vice Pues entonces Prácticamente Es un jugador Que está Super editado A eso Con la piña Dibais que aguanta ¿He partido? Sí Parecía que no Pero después de esa ronda De pistolas tan fácil Por parte de Astralis Podías tener miedo Que Lo que te comentaba Es que al final Lo que iba a hacer Era retrasar las posiciones Que entra al final Poco a poco Clone como pueda Y eso Fíjate Ya le da todo el control De banana Todo el control de B No tiene ningún tipo de problema Sí Con las armas que tiene La verdad es que Jugar agresivo No te va a salir bien No tienes utilidad Para jugar Para jugar agresivo O mantener una posición agresiva Así que A esperar Tener la ventaja De los ángulos Tú fíjate Si es que van Forzados de Astralis Y tiento el control Ahora mismo De la situación Vamos a ver Sipix En posición anti-flash Busteado en flores Dupree Para atraer Atención Tienen una K Con un ángulo Bastante agresivo Ese ángulo Es muy típico De nada Lo hace muchísimo El ángulo Que tenía Dupree Ojo Sabéis que Se lleva Golden Se tira rápidamente De De actores Quizás No disparaba De primera Es muy bien Recupera La Galil Lo intentaba Que yo en vez Se lleva Ese refrag Lento Pero seguro Y es que También sufría Algo de daño Es un 3 para 2 Para quedarse En la zona De amarillo Oh que buena RAS Buena baja De RAS Se mantiene Astralis Que puede que También forzó Un poco la situación Para que se queden Dentro del site Y que exploten Con una tapa Le pega el casco Se queda 3 de vida Lo sabe Tiene la información Y tienes que jugar agresivo Amigo Salta Eso es No Porque no le dio Pero la intención Era muy buena Se veía la lengua Que tenía que saltar No sabía Si le hace la foto En toda la cara Mira Ya Pero no sé Si había tiempo Para Yo creo que tiempo Igual Bueno no sé si tenía kit Ahí vemos a Valens ¿No? O Valens El coach El entrenador De Clone9 Antiguo jugador De Dinaya El Nailu 13-7 ¿Eh? 13-7 13-7 Sí, sí, sí Oye Y todo el agopetazo En la cara O sea Y la ha quitado 10 Sí El spread ¿No? Como se dispersan Esos Perdigones A ver La niña No es buena Fíjate Es que al final Me gusta la foto De Vice Sí Antes todavía me había fijado Yo digo Está ahí curioso No sé si tiene doble Nacionalidad Sé que sus padres Son De Son Sur Coreanos No sé si tiene doble Nacionalidad Uff A ver tu pri ¿Eh? Qué buena Te va a buscar Y encima Y encima te la pega Con una De Serigel Ahora De Vice Es que se quedan flores Bueno Se la están jugando ahí Con esos tres jugadores En B Está basculando Todo el equipo Que tiene controlada Zona de farolas Obviamente Los dos jugadores Que están En A Tienen que jugar Muy pasivo Muy atrás Tenemos el fuego cruzado Desde Balcón Con una USP Y desde B Y desde Pit Con una De Serigel La mágica Aquí tiene La papeleta De meter un par de cascos Cuál Y eso Golden con la doble Entra ya el conjunto De Cloud9 Al punto Grande Planta Automatic Sin problemas Muy bien Ese Niki 13-8 Pensábamos que no iba a haber pelea Y aquí estamos Yo te prometo que pensaba Que ya Astralis Iba a cerrar el partido Después de la ronda de pistolas Esa de Astralis Digo en Madrid Y no, no Cloud9 haciéndonos muy bien Al final Toda esa presión Que estaban generando En Banana Y los agresivos Que están jugando Suficientemente un poco Quizás Astralis Si, no se esperaban Saber todo Esa No que fuera agresivo Vice En la zona de Banana Que si se lo pueden esperar Obviamente Como muchos equipos Que lo juegan Tienen agresivos Sino que te lo vaya a ganar Que te vaya a conseguir Esas bajas Es que le ha sorprendido A Astralis Y le mete la octava ronda A el equipo de Cloud9 Nada mal De momento Cloud9 remontando Poco a poco Tal y como viene Que le mete 8 rondas A Astralis Que en mi opinión Ya está bien Está muy bien Está muy bien También es verdad O sea Un poco la situación De Astralis Que tiene que jugar Super serios Y que Cloud9 Te esté metiendo En estas rondas Es curioso Cuanto menos Que tú lo decías Corea Que está tres hardeando Si, si De te digo El lado terror Ha sido un tres hardeo Total O sea Daba igual la ronda La compra Jugando demasiado seguros En situaciones Que a lo mejor Con otros equipos No juegas tan seguros Pero bueno Al fin y al cabo Es Astralis Viene en la situación Que viene Y tiene que volver A demostrar Que son los mejores Del mundo Si siguen siéndolo Siempre hablando En un hipotético caso Y Cloud9 Que bueno Que viene Después del minor Pues viene a ver Que pasa A conocer Francia O no No sabes Ya te digo Tampoco sabes La situación interna Del equipo Sabes Con el tema este De Daps De Tenth De tal No sabes Yo creo que tiene un papelón Cross En ese sentido Brutal Ahora sí Consigue castigar a Golden El molo agresivo Ahora el molo defensivo De la HE De la HE Se queda Nuestro amigo Tinta Ahí en medio De la zona de bananas Se mete la zona de tocones Aprovecha Seapix Para pegar el humo Y se echa Que buena Que buena Sí, sí Muy buena Para mí Junto con Bison Los jugadores Que más impacto Están generando En general De hecho Del lado CT Toda esa presión En la zona de medio Que consiguió Aliviar Ha sido protagonista En esas pocas rondas Que ha metido Cloud9 Del lado CT 4 para 3 Afor de Astralis Tiene que jugar lento Ahora Cloud9 Intentar provocar La superioridad Con el supuesto Se le ha pegado Upril Alivani Es no del todo bueno Rask Consigue penalizarle Consigue acabar con él Pega el molo Pues si le van a jugar Agresivo Y se va a quedar Magisk Desde Pit Con esta Au Castillo Interesa más Claro Vamos a ver Tengo un tipo Un tipo Lioteca El juego agresivo Con siquiera Baja Magisk Buenísimo A buscar la siguiente No puede con Automatic Pero se la pega Glaive Ronda para Astralis 14 de 8 más 6 En el marcado Para el conjunto Danés Y con esta rondita Que viene a continuación Puede ser el último Clavo en el ataúd Quizás es la ronda Esa que le hacía falta A Astralis Para terminar de cerrar Vamos a ver La economía por parte De Cloud9 No es del todo mala Pero si que vas a tener Automatic Que no va a tener No va a tener Rifle Va a tener UMP La utilidad Vamos a ver Porque te interesa Tener molos A Cloud9 le interesa Priorizar molos Tenemos dos molos Y claro La economía si no es buena Pues la prioridad De molos Pues no va a ser alta Ya gasten el primero De hecho Tienen que gastarlo rápido Ya estaréis jugando De serio Ángulos defensivos Dupla en apartamentos Y se va a quedar Solo un jugador Que es Glaive En B Va a poder rotar Seapix Y vamos a ver Que tal Está bien planteado Por parte de Astralis Muy bien Muy bien Sí, pero Uy Ese incendiaria Que no Al final No había un efecto Caía en el humo Que Yumbi Que se va Raja ya Magisk Y device Contra Rash Ahora se defiende No le va a pusear Golden Se tiene que echar hacia atrás Seapix El jugador Que era Glaive Tiene que defender Seoshear.de Porque no tiene Nada de info Bien Seapix Que se Bien, bien, bien Una atravesada El humo Un poco risky En el sentido De que al final Claro Que es una El gap es enorme Si se queda ahí Es un GG Buah Vice no lo sabe Que estaba ese gap ahí Van a tirar la chepa Que no le puedan rushear También un humo Se acuerda Automatic Y lo visto Automatic también Buah Ha estado rapidísimo Ahí Glaive Pues va a plantar Ya el conjunto De Cloud9 Plantan Cae el molo Cae un Iba a pusear Y va a pusear Automatic Y la tira al molo El compañero Y dice Pues no, pues no puseo Lo que tú digas Es un 2 para 2 Está muy tocado A Kayumi también Lo mismo para Glaive No tiene utilidad Astralis No te puedes cubrir de eso Tienes que ganarle el duelo Ahí Que se lo gana Pues ya está Uno toca la bomba Y el otro la defiende Tienes que jugar agresivo Glaive Aunque mueras Tienes que disparar O sea Baitar Dar tiempo Ronda para Astralis Ronda para Astralis Lo que tú comentabas Al final es el juego en pareja Es uno defusando Y otro protegiendo Da el tiempo suficiente Como para que pueda Llevarse la ronda Astralis Aún así ¿Quién era Glaive? ¿No? Se juega el duelo En vez de hacer Stray Disparo Disparo Te estoy mareando Simplemente No quiero ni dispararme contigo Sí, quería ganarlo Simplemente quieres ganar tiempo Aún así Oye Le salió bien Y bueno Y esta ronda que es muy importante Sobre todo A nivel anímico ¿No? Que te meta en esta ronda Bueno, ha bajado parte de Device El gap era enorme Vice no lo mide Y luego Automatic Sí que hace lo propio Lo que pasa es que Automatic En primera instancia No podía acabar con Glaive Que luego fue Providencial para El final de esa De esa ronda 15 a 8 Y de nuevo A ver El gap Buah Ese último molo Muy bueno Para parte de Astralis Yo estaba comiendo Vice H Flash Para poder tomar La zona de sacos Sabe que está cerca Y por eso Juega agresivo Vice Bien, bien, bien Si me tiraba atrás Ahora Retrasando posiciones Para que llegue En apoyo de Vice Con Esta AUG Vamos a ver Que pasa Una ronda más importante Como para que Si Cloud9 Xeniki Consigue una baja Rápida O lo que sea Ni siquiera Vender la ronda Por parte de Astralis Y ya estaría Tiene poca utilidad También Cloud9 ¿No te das tú Que van sobrados? Tres humos Un molo Y una cegadora Pega en el humo A la zona de Confins Pega en el humo A la zona de Apoyo CT Pega en el humo Defensivo Simplemente es para El tiempo en el punto de B Les queda Un molo Y el humo Simplemente es para Forzar rotación O simplemente Anclar los dos jugadores Que pueden estar en el punto de B Porque va a estar Basculando Golden Coger a C4 Y entran rápido Al punto de A Están haciendo Vamos a ver Si están haciendo la pinza O van a ir al punto de A No, van a ir al punto de A Y vamos a ver la dupla El fuego cruzado Como funciona El pixel que tenía dupla Era muy bueno Lo mueven de posición Que Jumby hace lo propio Sobre el Magix Buah Que cadera se la pega Y no debería ir Los dos jugadores Que faltan por parte De Astralis Que es lo que he comentado Antes no vas Lo que pasa Que ya está en busca Y captura Automatic Bien por parte Pero van a salvar Sin problemas Y así Bien Cloud9 Solumentando un poquito La situación Ya llevan 5 rondas Desde este lado Terro Que ni tan mal Teniendo en cuenta Cómo da el partido Automatic consigue Rascar también Esa baja sobre Device Y si queda Sipix solo Tienen que ir a buscarle Si o si Para hacer el refresh Eso es Tienen que ir a buscarle Sipix que no para De ganar duelos Este tío Si Y bueno Ya estaría Va a ser la rota Lo digo siempre Hay una cosa que me fascina En Astralis Que es que No hay una diferencia Abismal entre los jugadores O sea Siempre están con las mismas bajas Todos los Un baremo de entre 5 y 10 Si es verdad que En estos últimos tiempos Si Porque también es verdad Que Sipix ha ganado Poder de fuego Y aparte con Con los clashes Que ha ganado Y eso sí Si que es verdad Que antes sí que Dupree y Vice Eran los que tenían Más poder de fuego Luego cuando entró Magix Que lo cambiaron Porque Arby Que Arby obviamente Era muy irregular Magix también frageaba Bastante Si lo que tú dices No te dan sensación Que haya mucha distancia Así que es verdad Que a veces Glaive o Sipix Son los dos jugadores Que se quedan por debajo Se quedan por debajo Pero a mí No creo que tenga menos impacto Porque para mí Las bajas que hace Sipix En muchas ocasiones Son el doble Ojo Magix Madre mía Súper agresivo Y Sipix Que también se lleva Automatic Sí O por ejemplo Glaive Siempre sabes Que el 40% De sus bajas Son con una UMP Entonces sabes Que son bajas Que tienen impacto 3 para 2 Ojo que Asterix Puede meter Esta ronda Y también se llevaría Ya el mapa Que abriría Su participación En la SL Pro League En estas finales El arma no le beneficia Y la posición Sí Pega el plant Se tiene que dar Toda la vuelta Va a ir por corta Glaive A ver Tiene una CZ Vamos a ponerlo Que toca Para que no le puse Por balcón Pega en el molo Les queda dos flashes Y una HE Gastan ya Esa flash Que tiene pinchada Que hay un B Tienen que ir Como 20 segundos Ah Tienen que comer el punto rápido Ya ha visto el primero La difamación a Glaive Lo deja muy tocado Y veis que estallaba finalmente A Rashid Y veis que no ha sido la doble Tiene tiempo de sobra El conjunto Para hacer el defuse Va a ser el partido En este mapa de inferno Para ellos GG Corean Sí, GG Bueno, al final Consigue defuse a esa bomba Bastante in extremis Puesto que no tenían kit Pero bueno, suficiente Más peleado De lo que Parecía que iba a ser Sobre todo Después de la primera parte Por parte de Cloud9 Que viene mal A este torneo Y sobre todo Tiene la sensación Que aun siendo Cloud9 Astralis Se le ha tomado Muy en serio Cualquier tipo de rondas Cualquier tipo de compra Trabajando muchísimo En la ronda Sobre todo Del lado Y del lado CT Ya sabemos un poco Como son Nunca arriesgan de más De hecho Hay una ronda Que la ganan Económicamente hablando Pero no la ronda en sí Lo cual pues obviamente Va mucho con su filosofía Por parte de Cloud9 Yo espero que tengan Buena sensación ¿Vale? Porque si que ha habido Un par de rondas clave En las que Cual? Vais El jugador sacrificado Siempre agresivo Ha conseguido acabar Con dos jugadores Por parte de Astralis Lo cual oye Estás jugando Contra los mejores jugadores Del mundo Así que espero Que les sirva A Cloud9 Para tener buenas sensaciones No malas sensaciones Estoy de acuerdo contigo Creo que puede ser muy constructivo Para ellos De cara al siguiente partido Que tengan Y también Por otro lado Se estaba jugando El Heroic Contra Detona Han ganado 16-8 Los Heroic Los Heroic Muy sencillito Muy rápido Sí Más o menos ¿Qué mapa? Pues eso no lo sé Eso sí que no me he fijado Ha sido un Das 2 Das 2 Vale O sea que bueno Vale Bueno pues lo que te digo Si que es verdad Que también la sensación Que tienes por parte de Cloud9 Que han entrado tarde Han entrado tarde Si entras tarde Contra Astralis Han entrado tarde Han entrado con 7 rondas De desventaja Básicamente a jugar Han entrado tarde Pero bueno Sin más Yo te digo No tengo mala sensación Por parte de Cloud9 Porque Como les he visto Estas últimas semanas Que les he visto bastante Jugar contra Astralis Y bueno En el mejor mapa De Astralis Y ganar 9 rondas Y hacer ciertas cosas Bastante bien Pues oye Tienes que intentar Quedarte con La mejor versión Posible De ti mismo Ojo a lo que viene ahora Porque tenemos dos partidos Que brillan también En el grupo B Que son Cabrigan mejor dicho Son FaZe contra Tyloo FaZe contra Tyloo Que me parece un partido interesante Pero es que El otro Es el Team Liquid Contra North Y yo personalmente O sea Me gusta mucho FaZe Me gustaría verlo aquí Con el FaZe detrás Pero 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 También tengo que decir Que me llama mucho la atención El Team Liquid Contra North Creo que es un partido Que puede ser muy bonito Team Liquid contra North Es mejor partido Que el FaZe Tyloo Lo que pasa Que quizás para el espectador Sea más divertido Un FaZe Tyloo También El Morbillo de Tyloo Seguramente vayamos a dar ese Por lo que parece Pero no lo sabemos todavía No lo sabemos todavía Bueno Tú eres muy de FaZe Así que te pondremos FaZe ahí Y ya está Y yo me quedo en Tyloo Que bueno Que viene con los cambios Que ya te he comentado Cambios con los que no estoy de acuerdo O sea Pero bueno O sea Así que Pienso que Había que hacer cambios en Tyloo Pero no precisamente La persona que se ha ido Pero bueno Si más Luego si nos toca dar Tyloo Pues ya comentamos un poco Todo esto entre nosotros Sí A ver si A ver que nos comenta también Desde realización Si tenemos el FaZe Tyloo O el North Liquid Que te digo Para mí creo que es un Es un gran partido De hecho Porque también North Con los cambios Yo creo que Se enchufa un poquito más Es un equipo que parece Más equipo todavía El Valde y Gael Está funcionando El problema es que Es lo que mucha gente dice O sea Demuestras lo buen jugador Que eres Que es Valde Jugadorazo Top Completamente Que debido pues A ciertas circunstancias Y a buen rendimiento De Astralis en general Y de Magix Es un jugador Que no está jugando en Astralis Pero es un jugador Obviamente que el nivel Lo tiene top Y al fin y al cabo Pues era un equipo Que estaba estancado Y tu mejor jugador Pues al final Se pone como IGL Y lo está haciendo bien Están teniendo Bastante buenos resultados Les voy a echar de menos En Colonia Porque es el único equipo Ahí que me falta Del top 14 Entonces Bueno Pero sí, sí, sí North la verdad Es que viene en esa tendencia Ascendente Un poco Pero ya te digo Sacrificas a un jugador Te da la sensación A mí me da la sensación Como FaZe antes Como Nico y IGL Tengo la misma sensación Que demuestra lo bueno Que eres al ser IGL Y seguir teniendo Potencia de fuego Y ganar Y tal Pues tengo la misma sensación Con Valde Aquí vemos Estadísticas Y estadísticas Efectivamente Del partido Golden Al final El jugador con menos bajas Y Dupri También haciendo Un gran mapa En Inferno Y resaltar de nuevo Esa diferencia de bajas Entre los jugadores De Astralis Que llegaba a un máximo De 8 Entre Chypes Y Dupri O sea que Es que es lo de siempre Se mantiene incluso En series de mejor de 3 Que estos jugadores Tienen diferencia Como máximo De 10 bajas Uno de otro Es un poco el guión De siempre Como bien hemos comentado Antes Si Senikio Al fin y al cabo Aunque tú veas Que si Pizoclave Tiene menos bajas Son bajas Que tienen Mucha importancia Mucho impacto Que se dice Eso es Pues nada Yo me imagino